¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Máxima mano para Maxi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señora el puntero! ¡La fiel a Rodríguez! La verdad que llegábamos muy bien al torneo porque ya teníamos seis meses de trabajo ya nos conocíamos entre todos y creo que eso fue fundamental para afianzar lo del campeonato entonces creo que en ese sentido llegábamos grupalmente muy bien, muy fuerte y a nivel personal también porque ya llevaba tiempo en el club y bueno, adaptarme nuevamente a lo que era el fútbol argentino y la verdad que en este torneo en particular me sentí muy bien y uno lo que trata siempre es de volcarlo a lo a lo grupal, a lo colectivo y eso fue lo que más rendimiento pudimos sacar y lo que más me acuerdo de de todo eso, lo que más destaco sobre todo, el tema de la actitud que tuvimos al querer volver para darle una mano al club en sacarlo de una situación muy complicada muy crítica entonces eso es lo que valoro de todos los compañeros que volvíamos de afuera o lo mismo los que ya estaban acá que ya llevaban un tiempo y que no les importaba nada en tema de perder prestigio lo que queríamos era sacar a nivel del descenso que después se termina dando todo con una vuelta olímpica entonces creo que se disfruta todo mucho más porque el esfuerzo era grandísimo y se termina haciendo un grupo humano impresionante con todos los cuerpos técnicos todos los que nos rodean dentro de un vestuario y ese sentido de pertenencia que se hizo fuertísimo y creo que eso es lo que más valora la relación la verdad que era muy buena de cuerpo técnico hacia los jugadores una relación muy sana muy transparente en ese sentido la verdad que nos llevábamos muy bien había mucha armonía dentro del vestuario dentro del ambiente del club también en ese sentido la pasamos muy bien entonces cuando hay esa relación es todo mucho más fácil y mucho más sencillo el partido por ahí que más recuerdo fue el partido con Racing por cómo se dio todo y creo que después de ese partido como que creo que hubo un antes y un después creo que terminamos ganando en la última jugada en el último segundo y uno ya empieza a sentir cosas entonces creo que ese partido sobre todo a mí en lo personal me marcó mucho y creo que al resto del plantel también y pocas veces recuerdo de de gritar tanto un gol o como se sintió en el estadio creo que eso fue impresionante en los festejos del gol cómo vibraba el coloso el césped cómo se sentía en pleno festejo lo que estábamos viviendo ahí en ese momento el gol que más recuerdo el que le hice a Racing ya que prácticamente estaba terminando el partido es la última jugada es el gol en los personales que más recuerdo por todo porque nos dan los tres puntos por lo que se estaba como se estaba viviendo en el estadio el coloso explotó porque no estábamos jugando mucho y ganarlo de esa manera siempre es lindo entonces creo que en los personales el gol que más recuerdo es el que le hice a Racing y significa todo porque es lo que uno sueña de chico lo único que que uno anhela o quiere es salir campeón con esta camiseta entonces en ese sentido el título del 2013 lo pongo por encima de todo porque es lo que que soñaba y quería de chico y ahora que me nombran lo que es la palabra de los festejos la verdad que fueron días o semanas de mucha alegría pero lo que más recuerdo creo que es el día que venimos del Chaco que nosotros veníamos para el Copa Argentina que la verdad que en ese momento sinceramente no nos importaba el resultado lo que queríamos era llegar a a Rosario para poder festejar con con nuestra gente con el hincha, con la familia, con los amigos y ellos me iban diciendo no saben lo que es Rosario y cuando nosotros llegamos nos encontramos que queríamos salir del aeropuerto y con una multitud y decíamos de acá no salimos más y creo que eso fue algo muy lindo y bueno la verdad que tardamos muchísimo en llegar a al Coloso y creo que eso esas 4 o 5 horas que nosotros tardamos en llegar fueron momentos imborrables también así que en ese sentido lo voy a recordar siempre y y y y y